Ella siempre estaba cuando tú no echabas Fue tanto yo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Si no sonreía, me acabo enrolada Si tú, ese es lo que fue, falta de actitud Pero en esta relación hicimos más que tú Y en un estado te voy a decir Te voy a caer ya, te voy a caer ya Te voy a caer ya, te voy a caer ya Te voy a caer ya, te voy a caer ya Te voy a caer ya, te voy a caer ya Te voy a caer ya, te voy a caer ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!